Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que es un lado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorre, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata, monte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otras giras que me sumo Tú más todo dentro del humo, y más el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Eh, oh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como caché rebota pa' que yo no me resiste Y si sos migas alborotas cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos, de cada vez estoy más arisco La menteja ve más loca enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui quemando María Parando siempre en la esquina y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos trapos, también lo invento en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 activos, demoniados, nos prendemos, pa' Preguntame si jodemos, lo metemos con tot, 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 tot Fuma o no fuman, tot, 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 tot Tomándome un tinto, tot, 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 tot La noche siempre tot, la nota me explotó La rica me mató, la base detonó Tu novio mocho quebró y el ego